Estás sin Jesús, Eucaristía Comparte, soy tu cuerpo en ese par Para saciar a mi amor, con amor que tú me das Esta es la carne que me da vida Estás aquí, venida, Eucaristía Es sensibilidad y solo para mí Alimento de mi alma, fortaleza de mi ser Esta es la carne que me da vida Y me da su ser Este es tu malo de amor, Señor Que me da vida en ti Esta es la carne que me da vida Esta es tu sangre de amor Que se me llama por mí Para salvarme, sí Para salvarme a mí Estás aquí, Jesús, Eucaristía Estás aquí, Jesús, Eucaristía Estás aquí, Jesús, Eucaristía Señor, Señor Que me da vida en ti Esta es la carne que me da vida Esta es la carne que me da vida Estás aquí, Jesús, Eucaristía Para salvarme a mí Estás aquí, Jesús, Eucaristía Estás aquí, Jesús, Eucaristía